Nos vamos al conjunto de islas que conforman la Polinesia, y todo ello de la mano de Jordi. ¿Me acompañas? Jordi, ¿por qué la Polinesia? Por todo, por sus playas, sus palmeras, sus bahías, sus aguas de un azul turquesa increíble, la fauna que hay, los peces, los tiburones, las mantas, por la gastronomía, una mezcla entre pacífico y francesa, y luego sobre todo por la gente, por la gente simpaticísima, abierta, totalmente volcada hacia el turismo, que da riqueza a estas islas y que hace que sea un viaje inolvidable, y por descontado, porque es el paraíso. Que de hecho, claro, no es un destino, son multitud de destinos, no multitud de islas. ¿Dónde me llevas? ¿Cómo organizas un viaje? Digamos que es un destino en sí, porque ya que vas ahí, pues llegas a Tahiti y ahí empiezas. Pero sí que es cierto que hay muchísimas islas, son 118 islas. ¿Qué no ven de todas? No todas, repartidas en cinco archipiélagos, de las cuales, pues las que más se conocen, suelen ser las del archipiélago de las islas de la sociedad, que son Tahiti, Bora Bora, Rayatea, alguien la conoce. Son estas islas que nos sonarán seguramente de haber hablado con gente o de haber visto reportajes, pero hay muchas más. Están las Tugumotu, por ejemplo, que son unas islas muy distintas porque son muy llanas, totalmente planas, solamente hay arena, playas y palmeras. Y luego hay otras que son más difíciles de acceder, como las Islas Marquesas, o las Gambier, o las Australes, que ahí pues realmente es más difícil que realmente podamos ir, aunque se puede. Para aquellos que ya conocen un poco las islas, pues esas dan un plus de autenticidad todavía mayor. Y pongamos que soy un viajero ideal que dispongo de tiempo, de presupuesto y de todo. ¿Cuánto tiempo sería el recomendable? Pues ahí tienes la suerte de que puedes ir todo el año. Lo más importante, por supuesto, es el presupuesto, porque las islas de Tahiti y de la Polinesia francesa en general son caras, especialmente lo que es el vuelo para llegar ahí, pero después también tienen la complejidad de que para moverse entre las islas, normalmente hay que hacerlo con avión, porque hay pocos barcos, hay algunos que hacen de ferry y conectan algunas islas, pero sobre todo es el avión. De manera que el presupuesto se va a ir elevando poco a poco, pero a nivel de época del año para ir, todas son buenas. Depende un poco también de las actividades que quieras hacer. Hay actividades tipo más culturales, por ejemplo, hay un festival de bailes, que normalmente es entre junio y julio, pues es la mejor época para ir entonces. Entonces, también es cierto que hay una época más lluviosa, pero que tampoco no es excesiva, no es como en otros destinos que está lloviendo todo el día, aquí es simplemente que la probabilidad de que llueva es un poco más elevada, pero suele ser chubascos que en 5 minutos ya está brillando el sol de nuevo. Por tema vuelos, alojamientos, etcétera, ¿necesito reservar con mucho tiempo? Sí, absolutamente. De hecho, no solamente por los vuelos, que de hecho para muchas islas hay bastante frecuencia, pero sobre todo para los hoteles. En los hoteles, en Tahití o en las islas es complejo. Hay hoteles, evidentemente, los hay de mucha calidad, digamos 5 estrellas o incluso superior, y también pensiones más económicas. De manera que realmente el presupuesto se puede ajustar dependiendo del presupuesto que tengas, sabiendo que habrá habitaciones más económicas u otras mucho más caras. Pero lo que sí que no hay es una abundancia. De manera que en algunas islas, en los que pueda haber pocos hoteles, realmente es necesario poder reservar con antelación. Me hablabas de que el montón de islas que hay, entonces, ¿cuánto tiempo me recomiendas tener para ir a un viaje hasta allí? Sobre todo, también dependerá del presupuesto que tengas, ¿no? Porque, pues, ¿cuántas más islas mejor? Hay unas cuantas islas que se pueden parecer entre ellas, por ejemplo, las de Tuomotu, todas son muy parecidas. Pero sí que es cierto que cada una tiene sus cosas, dependiendo de tus gustos, pues, te vamos a asesorar en cuanto a qué islas hay que visitar. Pero, sobre todo, lo que más o menos recomendamos es estar un mínimo de tres noches en cada isla. ¿Para qué? Para poderlas disfrutar adecuadamente, ¿no? Como tenemos que llegar a la isla y vamos a tener que tomar un vuelo, normalmente son entre 45 minutos y dos horas los vuelos, dependiendo de lo que es la distancia, vamos a perder o una mañana o una tarde para el vuelo. Si llegamos y tenemos que irnos a la mañana siguiente o al cabo de dos días, no vamos a disfrutar de la isla. Por eso, las tres noches. Me has hablado de cosas como la gastronomía. ¿Qué voy a comer en la Polinesia? Bueno, sobre todo pescado. Eso es evidente. Es una zona de pescadores. El pueblo polinésico que habita todas estas islas, mayoritariamente, se alimenta todavía hoy en día de pescado, de manera que vamos a disfrutarlo, incluso si no nos gusta el pescado, porque realmente lo hacen de manera muy buena. Y lo que hacen, pues, es una mezcla un poco de entre pescado al uso tradicional, podríamos decir, luego mezclado con lo que sería la cuisine française. En el sentido en que han aportado, pues, algunos ingredientes, alguna manera de cocinar los alimentos, que hace que, pues, tengamos un rango de productos, de platos distintos, muy variado y realmente sabroso. Ahí el plato más típico, pues, es el poisson cru ou le de coco. Eso significa pescado crudo a la leche de coco. O sea, que mezclan los dos ingredientes principales de las islas, el pescado y los cocos. Y realmente, a pesar de que esté crudo, está realmente delicioso. Pero, por ejemplo, puedes encontrarte que en los desayunos te lo acompañan con pan de baguette, porque, claro, pues, también es como si estuviéramos en Francia. Me has destacado también a la gente. ¿Qué me puedo imaginar? ¿Que voy a interactuar con ellos? ¿Que voy a ir a un bar y voy a poder entrar en la conversación? ¿Cómo es el trato con ellos? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que hablan francés. Entonces, va a ser más o menos fácil, dependiendo de si hablamos o no francés. Pero, toda la gente que está vinculada a lo que es el turismo, ellos sí hablan inglés. Pero si queremos interactuar con la gente, como tú dices, pues, vamos a un bar o a una tienda o incluso, pues, nos encontramos unos pescadores en la playa y queremos hablar con ellos. Esto seguramente tendremos que hacerlo en francés, pero encontraremos enseguida una, pues, una... casi necesidad por parte de ellos de entablar conversación, ¿no? Lo que es la etiqueta polinesia hace que enseguida, pues, te pregunten de dónde vienes, de, pues, qué haces, dónde está tu familia, se interesan incluso por el lugar donde vives. Y eso hace que, poco a poco, pues, vaya surgiendo muy fácilmente esa conversación que nos va a llevar a conocer mucho mejor su estilo de vida, ¿no? Además, dentro de lo que son los alojamientos, una cosa son los hoteles, pues, más oficiales, de grandes corporaciones, ¿no? Que podamos encontrar, pues, sus filiales también por aquí. Pero también ahí hay algunas habitaciones o algunos pequeños hoteles que se llaman pensiones. Esas pensiones suelen ser propiedad de gente local que lo que va a hacer es que todavía sintamos más ese acogimiento, ¿no? Esa bienvenida por parte de los polinesios que se va a traducir, pues, realmente, pues, en darnos conversación, en interesarse por lo que queremos hacer, en incluso, pues, llevarnos a algún sitio sin necesidad de pagar casi, ¿no? Dependiendo de la relación que se establezca y, sobre todo, también en la comida, que nos van a preguntar, pues, qué es lo que queremos porque para ellos la comida es muy importante y, especialmente, quererla transmitir y darla a conocer. ¿Y cómo debo imaginar estas pensiones? Son confortables. Lo que pasa es que sí que es cierto que si lo comparas con un hotel de cinco estrellas, pues, va a tener, pues, muchas menos cosas, ¿no? Quizá no tendrá piscina para poder nadar cuando queramos o no tener la bañera o jacuzzi en el baño, pero una cama y un desayuno lo tendrá y, pues, muchas veces es suficiente porque lo que nos interesa no es tanto estar en el hotel, sino visitar la isla y ir a conocer, pues, los alrededores del hotel, ¿no? No necesariamente estar ahí propiamente. Estas islas no están pensadas tanto como para ir a pasar unas vacaciones en un resort y ahí disfrutar del resort, sino, sobre todo, para conocer las islas, ¿no? Sí que se me ocurre una tipología de viajero en el que, pues, el confort del hotel o el querer estar ahí, pues, va a ser una de las razones, ¿no? Y es las parejas de novios, por razones evidentes, ¿no? Van a buscar un sitio que sea impresionante a nivel, pues, estético, del cual, pues, puedan disfrutar de las vistas posiblemente y que sea con habitaciones, pues, realmente confortables. De esas hay también. De hecho, en Bora Bora, que es, digamos, la isla paradisíaca por antonomasia, ahí se inventaron lo que se conocen como los overwater, las cabañas overwater. Eso significa que son cabañas construidas encima del agua con pilones, ¿no?, para poder estar durmiendo bien encima del agua. Muchas de ellas tienen, incluso, pues, un pequeño balcón con una escalerilla que te permite bajar al agua o, simplemente, pues, saltar directamente y disfrutar directamente de ese paisaje subacuático que existe en las islas lleno de corales, de peces, incluso, pues, de mantas, algún tiburón pequeñito o inofensivo, de manera que vamos a disfrutar todavía más las islas en este tipo de habitaciones. Lo que pasa es que, pues, son mucho más caras y, pues, no son para todos los bolsillos o para todos los tipos de viajeros. O sea, que el abanico es amplio. Muchísimo, muy amplio, de hecho, pero también, pues, circunscrito a las circunstancias que lleven a los viajeros a ese destino. Y, por lo que dices, también, atractivo lo que son paisajes, ¿no?, o sea, hay snorkel y inversión en todas estas cosas. Todo eso va a variar también dependiendo de las islas, ¿no?, pero el paisaje propiamente de las islas, especialmente de las islas de la Sociedad, como Tahiti, Morea, Bora Bora, etc., es un paisaje montañoso, pero, debido a que estamos en el trópico, totalmente revestidas estas montañas de vegetación. De manera que podemos encontrar, son islas volcánicas y podemos encontrar ese efecto que la erosión ha ido creando con aristas muy cortantes, por ejemplo, en los picos, pero todo ello revestido de verde, que hace que sea un paisaje realmente increíble. Para los amantes de la naturaleza, estas islas son perfectas para hacer trekking, pues, rutas en bicicleta, incluso, pues, ir a correr, pasear, excursiones en quad, lo que sea, para adentrarse en estos paisajes que normalmente, pues, son de selva pura y que va realmente a sorprendernos, ¿no?, de encontrar una selva tan, tan túpida en estas latitudes. Y luego, hay el contraste de las islas de Tuamotu, en lo que tenemos, no son islas altas volcánicas, ya se ha erosionado totalmente, pero ha quedado lo que es el círculo de coral que fue creciendo a la periferia de estas islas y ahora, pues, el interior, lo que sería, podríamos decir, el espacio vacío dentro del Donut, ¿no?, pues, eso lo está ocupando actualmente una laguna, normalmente cerrada, que hace que la concentración de peces en estas lagunas sea realmente increíble, de manera que es un sitio donde no vamos a poder subir montañas, pero vamos a poder bajar a estas lagunas para hacer buceo y encontrarnos multitud de especies. Me has convencido, voy a la Polinesia, me tendré que traer algún recuerdo, ¿qué me recomiendas? Claro, son los souvenirs, ¿no? Aquí hay varias cosas, de hecho, podríamos decir que el símbolo de la Polinesia, no he escrito, es Ginano. Ginano es una marca comercial de cerveza y lo veremos, el símbolo, que es una chica sentada, lo veremos en toda suerte de souvenirs, desde, pues, los pareos, que pareo es una palabra inventada o que surgió del tahitiano, como tatuaje también, tatuaje viene de Tatau, que es como mencionaban aquí a los tatuajes, ¿no? Pues eso lo veremos en todo tipo de souvenirs, pero si tenemos que comprar algo especial, aparte de, pues, artesanía típica como esculturas tiquis, que hay muchos escultores ahí que las trabajan y realmente muy bien, sobre todo el gran souvenir de las Islas de la Polinesia son las perlas. ¿Por qué? Porque son perlas que son muy especiales, son perlas negras, negras con tonos irisados que hace que tengan, pues, unos colores realmente, absolutamente fascinantes, ¿no? Y lo que podemos hacer, una de las actividades que se pueden hacer aquí en las islas es visitar una granja de perlas para conocer todo el proceso, ¿no? Porque solamente en estas islas y algunas de los alrededores del Pacífico se convierten en estas perlas negras que hace que las joyas hechas con ellas, pues, ya sea pendientes, cuyares, lo que sea, sean realmente espectaculares y yo diría que casi, al menos para las mujeres, de los mejores recuerdos que pueda haber respecto a un viaje a la Polinesia. Hablando de islas, si pienso, por ejemplo, en Maldivas y Polinesia, dime diferencias, similitudes para ver si me decido por una u otra. A ver, diferencias seguramente estarán en el precio. ¿Por qué? Porque dentro de estar lejos, en Maldivas, desde España, queda más cerca que no la Polinesia. Pero la gran diferencia, sobre todo, es la tipología de islas, porque en la Polinesia existen las islas volcánicas como estas de Tahití, Borabora, etcétera, mientras que en las Maldivas no, solamente son atolones y, por lo tanto, también islas muy bajas. Pero yo diría que la principal diferencia es la gente y, sobre todo, el sistema de vida que tienen. En la Polinesia son, como te comentaba, polinesios y, además, de alguna manera, transformados por lo que sería su historia con Francia, pero en las Maldivas son musulmanes, además, regidos por la Sharia, de manera que sus costumbres van a ser muy restringidas y la interacción que podamos tener con ellos también va a ser muy limitada. Mientras que con los polinesios uno se puede ir de copas con ellos y hacer amistad con los mal vivos va a ser muy difícil.